Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Yo me desplacé para Tiba Sosa, Boyacá. Me encuentro en la emisora comunitaria Urdimbre con Sonia Pérez. Sonia, bienvenida a Sintonía TIC. ¿Dónde está ubicada esta emisora? En el jardín de Boyacá, Tiba Sosa, un hermoso municipio en el cual afortunadamente han surgido diferentes procesos de organización comunitario y entre esos la radio comunitaria fundamental. Contémosle también a los televidentes ¿Cómo participan aquí los jóvenes, los señores para hacer un producto exitoso? Pues es que dentro de la emisora tenemos una estrategia de complemento intergeneracional. Por eso tenemos un diálogo permanente, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad. Entonces, definitivamente un complemento intergeneracional porque se da un diálogo de saberes muy interesante. ¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿A qué horas arrancan? ¿Tienen una parrilla de programación? ¿Se dividen en diferentes turnos? Estamos las 24 horas, sin embargo, se empieza el primer turno. A las 5 de la mañana empezamos con un programa que es hermoso, el programa Ruraliando, abriéndole campo al campo. La música campesina, entre esas, la música carranguera, pues tiene, le da un sabor especial al programa. Hay noticias municipales, regionales, nacionales, porque sabemos que se están dando algunas novedades a nivel nacional que apuntan a fortalecer esa identidad campesina que felizmente hace parte de las raíces de nuestra ciudadanía en general colombiana. Ustedes también trabajan por la conservación del medio ambiente, ¿cierto? Por estas reservas naturales que tenemos en Tibasosa. ¿A qué se debe esto? Definitivamente que tenemos una mirada ecosistémica. Tenemos claro que aquí en el planeta no estamos solos, nuestra especie humana. Por eso aquí en Tibasosa, pues tenemos la reserva natural Semillas, una reserva de 27 hectáreas que está en conservación. ¿Cómo se ven ustedes en unos años? Es decir, ¿cómo se proyectan llegar de pronto a más comunidades, extender más el campo, pues de sintonía para que los escuchen? Nos vemos como una emisora con corazón, con raíces y fortalecimiento de la identidad cultural. Nos vemos como una emisora defendiendo los territorios, no solo nuestro territorio acá en la región, en el departamento. El Ministerio TIC los ha capacitado, los ha acompañado desde el año pasado. Contémosle también a las personas cómo ha sido ese proceso de acompañamiento desde el Ministerio. Bueno, estamos muy contentos, muy contentas de la actitud que está teniendo el personal del Ministerio. Están visibilizando por fin las emisoras comunitarias, brindando un acompañamiento, acudiendo a través de llamadas, de convocatorias, por ejemplo, el año pasado fuimos ganadores como emisora comunitaria de la convocatoria Territorios al Aire, que nos permitió implementar un proceso muy bonito con la participación de un elenco de niñas y niños en torno a una problemática ambiental que hay. Bueno, otro proceso, como fue el informativo nacional, que logramos implementar en una alianza que MINTIC tuvo con la Federación Nacional de Medios Comunitarios, que es la federación a la cual hacemos parte felizmente. Así que estamos muy contentos con MINTIC por todas estas oportunidades. Y nosotros felices también de apoyar esta visibilización de las emisoras comunitarias. ¿Por qué escuchar Urdimple? Porque definitivamente es la radio del nuevo tejido cultural. Es la radio que desde muchas voces, muchas actitudes, venimos gestando, o como ya lo decía en un comienzo, una nueva cultura. Sería, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sintonía TIC y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, Manu, muchas gracias por estar acá. Y acuérdense que Tiva Sosa es un buen lugar para visitar.